Habitantes del centro poblado de Panamá de Arauca, jurisdicción del municipio de Arauquita, en las horas de la tarde escucharon una fuerte detonación cerca a un pozo petrolero que está ubicado a pocos metros. Personas que transitan por este eje vial entre Panamá de Arauca y Puerto Jordán solo ven una gran nube negra que cubre gran parte del cielo en este sector del departamento de Arauca. Las primeras informaciones indican que al parecer un grupo al margen de la ley atentó contra un pozo petrolero que está ubicado en la plataforma cosecha en la vereda El Sinaí, en el municipio de Arauquita. También se pudo conocer que los hombres fuertemente armados llegaron al pozo cosecha y sacaron a todo el personal que se encontraba laborando y de inmediato procedieron a colocar las cargas explosivas para poder atentar contra la infraestructura petrolera. Al parecer se presentaron daños en algunos equipos de la empresa petrolera Suming Energy tras esta acción terrorista implementada por grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del departamento de Arauca. Las tropas del Ejército Nacional se desplazan hasta el lugar del atentado para poder acordonar el área y así poder ingresar los técnicos de Ecopetrol para que puedan evaluar los daños si se trata de un pozo donde se amalcenaba crudo o si dinamitaron el oleoducto Caño Limón Coveñas.